Isabel Fallo y la comparsa a los herederos que por cierto actúan en la noche carnavalesca de Chipiona dentro de la programación que ha hecho el ayuntamiento para las fiestas del Moscaté, no se lo pierdan. ¿A qué huele el Moscaté? A perfume que seduce, a invitación a probarlo, a sueños de adolescente, a besos que se quedan en el aire, a la espuma de las olas que rompen cerca de los viñedos, a azufre en polvo, ese con el que se azufraban las viñas, a barricas de castaño, a madera de bocoy que espera la bodega para guardar el delicioso caldo. Pero además, el Moscaté huele a vocación. Vocación auténtica es la que profesa el bodeguero por su vino. Como la vocación del sacerdote, del médico o del periodista. Vive y sueña con obtener el mejor caldo, el de mayor calidad. Reza a su virgen de regla, con su cara morenita color moscatel de pasa, para que el exceso de humedad no estropee la uva. Pide para que los cambios climatológicos beneficien a su cosecha. Dicen los agricultores que los veranos son los que dan la uva. Un verano fresco dará una uva de calidad y uno caluroso hace que se encoja. Hoy en día, de las más de 100 bodegas pequeñitas que hubo en Chipiona, solo tres perduran. Se ha convertido casi en un sueño romántico mantener una bodega. Las tres bodegas han conseguido importantísimos premios internacionales y han posicionado al moscatel como el mejor vino dulce del mundo. Las tres bodegas que hoy continúan en Chipiona son, por orden de antigüedad, la bodega César Florido es la sexta generación bodeguera de una familia fincada en Chipiona desde el siglo XVII. La tradición minícola ha ido pasando de padres a hijos y César, además, es el pregonero saliente que me precede y siempre ha hecho bandera del moscatel chipionero. En su currículum familiar cuenta con el honor de que cuatro miembros de sus familias han sido alcaldes de Chipiona, su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo. Su moscatel dorado es de los más demandados en los despachos del castillo y de padre Lerchundi, y además allí te atiende con muchísimo agrado Manuel. La bodega Cooperativa Católico Agrícola. Fue fundada en 1922 por el párroco de Chipiona, Francisco Lara y Araujo, siguiendo un movimiento cooperativista impulsado desde la Iglesia para ayudar a los pequeños agricultores. Es la cooperativa agraria más antigua de Andalucía y probablemente de España. Al frente de esta se encuentra hoy como gerente Francisco Lorenzo. Fran, un hombre con ideas nuevas, inquieto y preocupado por dar a conocer el vino moscatel y todas sus cualidades. Entre sus últimos proyectos está la puesta en marcha de un museo del moscatel que se inaugurará en la avenida de Regla. Allí podrán observar desde los aperos de la branza, los utensilios usados para la poda, la injerción a las chozas o la representación de un viñedo. Su moscatel de pasas, Los Madroñales, ha traído este año 2009 a Chipiona el último reconocimiento con el gran zarcillo de oro de Valladolid. Otro premio más para el moscatel chipionero. Y la bodega José Mellado Martín. Están en la carretera de Chipiona Rota. Fue fundada en el 1974 por José, por Pepe. Alma de este sueño convertido en la realidad, convertido en realidad gracias a la ayuda también de sus cinco hijos y su sacrificada esposa. Las viñas, el lagar y la bodega se unifican en los terrenos vecinos al Pinar. Y Pepe es un hombre hecho a sí mismo, autodidacta, trabajador incansable y con una mente muy rápida para ver los negocios y para hacer las cuentas. Su moscatel, playa de reglas, soleras de la abuela, son el orgullo de la casa. Y en la etiqueta de la botella aparece la imagen de una mujer, una chipionera que viste de mantilla. Es la madre de Pepe. El moscatel huele a rope, que da color y aroma al moscatel dorado. Ese olor inundaba en septiembre las calles de Chipiona, cuando las calderas a elevadas temperaturas y a fuego lento transformaban el jugo de la uva en un líquido viscoso y caramelizado. Ahora el proceso de fabricación se ha industrializado e incluso en la gastronomía se utiliza el arrope para aromatizar platos o ensaladas. El moscatel huele a la infancia de muchos chipioneros, que tomaban el candié, dos yemas de huevo mezcladas con moscatel. Era una época en la que no sobraban alimentos. Huele a navidad para los chipioneros que lo toman para celebrar las fiestas en familia y que reciben el año tomando 12 uvas de moscatel porque siempre van a traer más suerte que las otras. El moscatel huele a verano para los sevillanos. Lo toman frío para combatir el calor. E incluso algunos se atreven a cambiar el catavino por un vaso ancho y con hielo. Huele a libertad, a brisa de poniente, a mar, a tardes despreocupadas sin mirar el reloj, a noches estrelladas y a citas relajadas. A besos, a infancia y a niñez, a puestas de sol araranjadas cuando desde el humilladero contemplas cómo la mar abre los brazos, al despertar adolescente al amor, a la primera pandilla con la que se empieza a descubrir el mundo, a las reuniones de amigos sin mirar el reloj.